Altoni, me voy a irte salir a tuve de la ecuantra. Maneu, iru, pistón. Miconu, miconu, Fakiana. Miconu, pistón. Na mí me acompaña mucho salama. La cama aquí se le iba a elezar. Más que el consejo, ya me echó. Tú le pica a la llave a manos y te lo v見an. El cual le trota a brillar. ¡Quita mbo, pero de hombre! Que cha 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 con i botella. Aló, en cuanto el cual sea prisa. Dos clientes mirem de la ulaña y no lo sé con un salgo. Y el cual, sullbear, el cual trombó. No, aquí hay una patuta a Chilea, a Sili. Deo, delico, Nau, Guiana. Una buena pistola, el señor. ¡No sé cómo se ha comprado! ¡Nosé, mamá, tengo el tapón de jugar, no tengo la mano. ¡Tienes que hacerte una cohesion social, se ha culturado, él se ha comprado, ¡Andanzea se ha comprado! No es mucho que haya pistón alto, ¡¿Cuál es que Jorge Kao haganzé?! ¡Y cuando haganzé, hay que tenerlo en la pieza, tú ya sabes? No hay robo solo, no hay robo solo, fisto. No hay robo solo, no hay robo solo. No hay robo solo, no hay robo solo, fisto. No hay robo solo, no hay robo solo, fisto. No hay robo solo, fisto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!